Hola que tal chicos como estan? Muy buenas El dia de hoy va a ser un dia que va a marcar No muy cabron este canal Pero si es un dia que va a tener Un par de aguas en este canal Durante el video de hoy se los voy a ir Platicando para ir Desarrollando una buena historia El dia de ayer me estaba encontrando Trabajando, me llego un correo Les voy a ser sincero, normalmente no leo los correos De personas de la audiencia Porque es un correo de trabajo Para eso estan mis redes sociales Si alguien gusta dejarme algún mensaje Por medio de mi instagram Es arroba un minishow Y de hecho echo mucho la cotorra con ustedes No es muy dificil cotorrear Nada mas mandame un mensaje En fin, en fin, en fin, me estoy saliendo mucho del tema Quiero echar la cotorra, mandame un mensaje en instagram El correo de Es para exclusivamente puro trabajo Bueno, volviendo al tema Es rara vez que les comento que yo abra un correo De alguien de la raza Ayer lo hice, no se porque Andaba muy tranquilo, muy a gusto Abro este correo y veo que cierta Persona, no se si siga hablando de mi O sea un video viejo Para no hacerles el cuento tan largo Porque me acordé de esto Porque sigo, porque me levanté con esta frustración De que cierta persona siga hablando mierda de mi Y daba muy en claro En este pedacito que me dejaron Que a cierta persona Ustedes ya saben a quien es Que no la apoye Que al final Yo la estaba teniendo envidia Porque el estaba teniendo muchos seguidores Y mucho dinero Y chala, chala Y hubo un punto donde ella no me estaba ayudando No me quería ayudar a crecer Yo le daba ideas para mi canal Y me decía No, no era eso ¿Por qué me acordé? Chequen esto Chequen a alguien que yo no quería apoyar a alguien Para personas que no me conocen Yo soy muy especial con mi casa Creo que todos Es lógico Es tu casa Tienes que ser especial Bueno Yo dejaba Que mis amigos Hermanos Familia Yo dejaba Que entraran a mi casa No solo a mi casa A mi oficina Donde están mis computadoras Donde está el Playstation Donde está el monitor Donde están todas las cámaras Donde está todo Obviamente si Me ha costado un huevo Tener lo que tengo Me ha costado un huevo A mi nadie me prestó nada A mi nadie me echó la mano Con nada Entonces Como yo soy mal amigo Como yo no quería Que nadie creciera Como a mi me vale verga todo Yo dejé que mis amigos Entraran a mi casa Yo dejaba Que mis amigos Entraran a mi casa Mientras yo no estaba Yo dejaba que mis amigos Trabajaran aquí Utilizaran mi equipo Mientras yo no estaba Pero Yo no quería que nadie se superara Ahora Que es lo que más me encabrona Cuando yo le presto Las oficinas a mis amigos Ellos se toman la libertad De invitar a más amigos Ok La persona que rompió Este foco Fue una de esas personas Incluso la persona Que me rompió el foco El si es como mi hermano No importa Está bien Pero lo que si me da Lo que me entra Ese coraje Es de que No se si esta persona Siga hablando mal Y yo me acuerdo De este puto foco Que yo dejo entrar A ciertas personas A mi casa A mi oficina Onde están mis tesoros Mis bebés Y rompen mis cosas Y no se hacen responsables Pero bueno Vamos a ver si sirve Este foco No Tengo la duda ¿Son del mismo tamaño? 8 minutos para el gimnasio Vámonos de aquí Les puedo Les puedo dar un dato curioso Me encanta hacer gimnasio Con estos tenis Estos tenis Están horribles Hay varias cosas Que les tengo que confesar Hoy es el día ¿Qué? ¿No hay gasolina? Ok Hoy toca un día Algo pesado Ni modo Perdón No hay micrófono Pero tengo que decirles algo Antes de que Pase cualquier otra cosa Yo sé Que levantarse temprano De cajón Es una putiza También sé Que venir a ejercitarte En las mañanas O hacer alguna actividad mañanera Tal vez Es una putiza Tal vez para ti no Pero tal vez para muchas personas Es una putiza Actualmente para mi Es una retro putiza Pero sé Que tengo que seguir Este camino Para alcanzar mis metas Sé que tengo que seguir Aquí Para hacer cosas buenas Para tener un día productivo Para romperla Cabrón Ya no tanto como rollo de exhibición Sino rollo personal Rollo Tengo que levantarme temprano Tengo que comer bien Tengo que ir al gimnasio Porque Me siento bien La neta Se siente chingón Pero créanme No es fácil Es una putiza Espero que esto te sirva de algo No lo sé Si me sigues en mi Instagram Vas a ver Que el día de hoy No hay algo en mi casa Estamos sudadísimos Esa es otra camisa Y vamos a andar bien cochinos Todo el día Voy a arreglar las cosas Para irnos a los Estados Unidos Hay un montón de trabajo Hay un montón de cosas Que hacer durante el día de hoy Y vámonos Más alrededor Les voy a estar diciendo Qué es lo que hemos estado haciendo Durante estos días Que no hemos subido daily Ok Ok me paso de lanza Puedo traer dos mochilas Pero prefiero traer un Ok voy a por dos mochilas Son dos mochilas Bueno Me voy a meter a bañar Los voy a dejar aquí un ratito Les voy a poner la toalla encima Y Oh sorpresa No hay agua tampoco Qué gimnasio tan más malo Y bueno raza Yo les voy a dejar Con un buen timelapse En estos momentos Vamos camino hacia los Estados Unidos Ya resolvimos el problema De la bañada Un amigo que vive de aquel lado Me ofreció su baño Ustedes ya lo conocen Pero Ahorita lo van a ver Imagina que el trámite va De nada Que te vaya Bueno Acabamos de llegar Ah Me pegué en el codo Uy No te subes Significa dinero Yo soy muy creyente de eso Cuando te pegas en el codo ¿No te pasa? Que te pegas en el codo Y de la nada Llega a feria Y bueno raza Hoy es otro día Terminamos de recoger la cámara Bueno de hecho tuvimos que adquirir Una nueva cámara Que putiza Pero bueno Porque estamos desaparecidos De redes sociales Ahorita ya le estoy otra vez Dando un poquito Ayer a Instagram Y que paso con los videos Bueno Realmente Ha sido muy Muy difícil Mantener Los dailies Mantener Mi negocio Que vaya fluyendo De la misma manera De que les estoy hablando Bueno ¿Recuerdan esa frase Que todos te dicen De piensa ser youtuber Toda tu vida? Bueno Aquí es cuando digo Creo que Ha acabado mi carrera De youtubero Ahora me voy a enfocar Más a mi negocio Quiere decir que los vaya a dejar Al principio Yo si tenía la idea De no cerrar los canales Sino Simplemente Dejar los recuerdos Eh A mis memorias A mis eventos A mis historias Porque así fue como realmente empezó Yo empecé en Youtube Con que paso money Nada más subiendo Mi vida Eh Queriendo tener un recuerdo Yo si tenía planeado De pum Pararle a las grabaciones Enfocarme a mi negocio Abrir otro canal Exclusivo recuerdos Y Quitarme cierto Peso Social De encima No sé Hubo una persona De la audiencia Que me la encontré En Starbucks Eh Justamente estaba en esas decisiones Y Dejar los recuerdos Abrir otro canal Y desafanar todo Cuando Esta persona de la audiencia Me dice Me abraza Me saluda Y me dice Oye Sabes que la verdad Tus videos han sido inspiración para mi Tu Y tu relación Han sido una inspiración para mi Me empezó a hablar De todo lo bueno Que le ha sacado el canal En ese momento Me partió el corazón Me empezaron a salir las lágrimas Me empezó a dar como nostalgia Empezar a recordar Todo lo que hemos hecho Para este canal Todo lo que hemos hecho Para que ustedes tengan Entretenimiento todos los días Me empezó a dar como el sentimiento Entonces dije Bueno Tengo que dar el anuncio Va a haber un cambio en este canal Va a haber un cambio muy grande Recuerdan que yo siempre He empezado los dailies Gritando Como Si Me hubiera metido Tres Líneas de coca Y un queso de Oaxaca Siento que ya estaba Dentro de un personaje Hubo muchas temporadas De mi vida Donde estaba completamente destrozado Pero aún así Tenía que prender la cámara Fingir que Al Que era Alguien que no Realmente que no era Entonces me di cuenta Que pues Todo explota Hasta cierto punto Todo explota Yo ya explote Yo tengo rato Queriendo explotar Detone Y Ahora voy a seguir Subiendo Dailies Voy a seguir subiendo Contenido Este canal Pero va a ser Contenido Memoria Va a ser contenido Como Regularmente se subía En un inicio Exclusivamente Recuerdos Entonces para toda la nueva raza Que se guste quedar aquí En el canal Voy a Seguir subiendo Dailies Voy a seguir Yendo al gimnasio Voy a Seguir motivándolos A toda la gente Que llegue a motivar Llegué a inspirar A ir al gimnasio En los primeros Videos De De este canal La motivación Al gimnasio Va a seguir Lo vamos a seguir haciendo Voy a quitar esta censura Tan grande Que me molesta bastante Voy a quitar la censura Voy a decir Un chingo de groserías Voy a decir Un chingo de cosas Voy a expresarme Ahora si Al 100% De lo que Siempre nos hemos Cohibido Youtube si tiene Esta restricción Tan grande Que yo estoy Hasta las pelotas De fingir Pretender Alguien Que realmente No somos Hasta cierto punto Manny si Llegó a convertir En un personaje Que si Me llego a molestar Bastante Hasta cierto punto Porque no era yo Ya no era yo Ya estaba perdido Yo en tanto grabada En tanta edición En tanto buscar Marcas Empresas Todo Te vuelves loco Cuando tu te encargas De todo Te vuelves Completamente loco En fin Voy a platicar Un poquito mas Acerca de Lo que estoy haciendo Ahorita Ahorita yo me estoy Enfocando mucho A mi nuevo negocio A mi nueva agencia A que me estoy Dedicando Bueno Ahorita estoy Haciendo yo Videos de publicidad Para empresas Para negocios Para marcas Exclusivamente videos Cuando yo me quería Retirar de las redes sociales Yo realmente me quería Retirar de las redes sociales De la cámara De todo Yo me quería retirar Absolutamente de todo Ya no quería saber nada Quería trabajar en una Target En una Walmart Regresar a la escuela Tuvieron que pasar varios días Para ir estructurando Las ideas Ir poniéndole Cada piececita Esto Entonces Llegué a la conclusión De que Me gusta hacer videos Me encanta hacer videos Quiero hacer videos Para vivir Entonces Decidí abrir mi agencia De publicidad Ahorita actualmente Estamos grabando videos Para muchísimos negocios Muchísimas marcas Muchísimas empresas Y al parecer Les está gustando No sabía que tenía Este potencial Como estético Para ciertas tomas Y es lo que me agrada Puedo experimentar Mis habilidades Al siguiente nivel No solo blogueando No solo editando bonito No solo metiéndole Cancioncitas Efectos de sonido Sino Haciendo tomas chingonas Haciendo tomas Límpeas Creativas Que todo encuadre Estoy aprendiendo Ahorita muchísimo Con el tiempo De los dailies Con el paso del tiempo Como ya van a ser crudos Realmente crudos No voy a restringirme En absolutamente nada Obviamente hay cosas Que no se pueden meter En los dailies Por cuestiones de YouTube Pero voy a estar En Instagram Como un mini show O no sé si cambiarlo A Manny Carrillo Ahí metiéndole Todas las cosas Que se pueden meter Que no se pueden meter aquí Si gusta seguirme De aquel lado Está bien Si no Está bien Ya no le pienso Meter tanto los rollos De tener muchos números De estrategias De envío de público Aquí y allá Entonces Es un cagadero Y bueno Ya para cerrar este tema Hay un video Que si dejé Que me pisoteara Que si dejé Que me humillara Si dejé Que me cagara el palo Si dejé Pero en la mañana Les estaba comentando Que una persona De la audiencia Me mandó un correo Mostrándome esto Entonces Volví a detonar Volví a detonar En la mañana No soy una persona Que le gusta Enfrentarse los líos Por internet De hecho Me gusta enfrentarlos En persona Pero este tipo de personas Son tan culos Me refiero a esta persona Que hablo esto de mi Pero no se me da Mucha raya Que solo porque Entrar otra vez A esta empresa Se bajen los pantalones Y empiecen a criticar Y empiecen a criticar Y a defender a personas Por argumentos Súper tontos Solo porque Entrar otra vez A la agua No sé Se me hace ilógico Y mal gusto No sé Ustedes que piensan Cagándome el palo Cagándome el palo Lo que me enverga a mi Es de que Esta persona Con pocos huevos Con pocos huevos Se lo digo Y se lo digo de frente Cosa que Él no podría hacerlo Yo te digo Dímelo en mi frente Todo lo que tengas Que decir aquí Dímelo en mi frente Dímelo en mi cara No hay pedo Tengo mucha Tengo mucha cabeza Tengo mucha frente Pero realmente Me da hueva Este tipo de personas Que no más vale verga ¿Por qué caga el palo? ¿Por qué caga el palo? Si esta persona Con pocos huevos Me debe feria Me debe dinero Esto fue Lo único que yo tengo De garantía De esta persona Yo no le quise entregar esto Hasta que esta persona Me pagara mi dinero Porque muchas veces Hizo pendeja Con mi feria ¿Cómo es que Él me debe dinero? Cuando a mí me hacen Depósitos Para las recomendaciones De los canales Normalmente los hacen En una cuenta mexicana Entonces yo le dije A este güey Güey préstame tu cuenta Que me depositen Y tú más la feria A este güey se le hizo fácil No regresar a mi feria Entonces ¿Qué huevos tienes De cagarme el palo en público? De humillarme De cagarme el palo De hacerte tú El bueno de la historia Si al final de cuentas Debes dinero A la persona Que le estás cagando el palo Pero en fin No me gusta Andarme con rodeos Me caga andarme con rodeos Y si tienes algo que decir Dímelo en mi cara Y lo arreglamos de frente Hay otra Personita de ese grupito Que me está tirando cagada Y cuando te vea Me lo tienes que decir En persona ¿Ok? Suena como loco Pero es la verdad No No es amenaza Nada más te reto A que me lo digas En mi cara ¿Ok? Te reto Quiero ver si tienes Esos huevos De cagarme el palo No digo la persona que es Porque esta persona Me pidió tantas veces Que le diera publicidad En los canales Me dijo Te pago No mames Por favor Es una de la bolita de ahí No son muchos Entonces es fácil Averiguarlo Yo te pago feria wey Pero ponme ahí Nunca me pagó Siempre le cobré de más Porque la verdad Su contenido es muy malo Es muy estúpido Y siempre se lo dije Su comedia es horrible Creo que ya sabes Quien eres Deja de cagarme el palo O si me vas a cagar Acámalo de frente No te atreves Te reto Y bueno Raza Ya que toqué todos esos temas Que quería tocar Hace muchísimo tiempo Ya me siento libre Ya me siento en paz Con respecto al negocio Les voy a ir diciendo Con el paso del tiempo Y adiós